La noche llegó Y quererte es mi única razón Sale de lo más profundo de mi corazón Agárrame fuerte Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente Tú y yo juntos para siempre Agárrame fuerte Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente Tú y yo juntos para siempre ¡Vamos, baby! Ah, quédate a mi lado y haz feliz mi corazón Que yo me muero por besarte Dicho sin tenerte, eres tú mi inspiración Recibe todo de mi parte Todo sabe distinto Desde que estás aquí a mi lado Todo es mejor En la noche fui a la relación Y mi alegría Baby, que tú me das calor Y gritaría fuerte En auto hablando Yo te quiero mucho Agárrame fuerte Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente Tú y yo juntos para siempre Agárrame fuerte Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente Tú y yo juntos para siempre ¡Vamos, baby! Oh, oh, oh Y la noche llego Fría como témpano de hielo Si te quedas conmigo Prometo llevarte al cielo Amarte es mi única motivación Y quererte es mi única razón Sale de lo más profundo de mi corazón Agárrame fuerte Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente Tú y yo juntos para siempre Agárrame fuerte Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente Tú y yo juntos para siempre Agárrame fuerte Nuestro amor es invencible No importa lo que diga la gente Tú y yo juntos para siempre Let's fuck it down, baby Whoah Gracias.